Estrofa 56 Estrofa 56 Estrofa 56 Estrofa 56 Amén. 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 Estrofa sesenta y cuatro. Amén. 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 Chá, chí, ná, bé, sá, mê, tú, chí, co, chó, gya, so, dí, má, gyú, sem, chén, son, ná, né, chí, bún, o, má, gyú, do, kí, bê, la, rô, bê, sim, tê, nê, e, má, gyú, tú, ná, tú, ná, né, si, yú, ná, né, Página 80, estrofa 63, y recuerden que nos vamos a las 64, después de las 63. Hó, ti, zing, átán, chán, kyen, xí, la, pê, sá, mê, tú, si, so, chó, gya, so, dí, sá, gyu, lá, mê, son, a, né, ché, bún, O, má, hún, do, kí, pê, la, rô, bê, sim, tê, nê, e, má, hún, chín, la, chá, chán, bá, tú, so. Hó, ti, zing, átán, chán, kyen, xí, la, pê, sá, mê, tú, si, so, chó, gya, so, dí, ti, dá, lá, so, kô, chán, né, ché, bún, Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Conchor rin chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, tam chen cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Kadro chok gya so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Conchor rin chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, tam chen cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Otra vez, página 80. Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Conchor rin chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Kadro chen cha chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Conchor rin chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, tam chen cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Kadro chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chan gye sin la pe, Sa meduzi so chok gya so di, Ma gyusen chen so na nye chen bun. Oh Mahun, dogi bella rope zinze ne, E Mahun, ngundru cha chen batu so, Ho tin singa tan chen batu so, Ho tin singa tan chen batu so, Vamos a la página 86. E Mahun, dogi bella rope zinze ne, 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 Asame, ye she du si di, Hum chan chuse le yo me va, Lune lanam sin chirul, Aho mahasuka, Hum de shin se patan se tam, Pa wo dani ne yorma, Kanro dani, kanro ma, Kula dani sol wade, De wa chola, Kien pejeru ka, De wa ranio ma la nyen ye ne, Cho na shinturron, Cho yo vayni, Lengie de wa yo wala su sa, Alam, 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 Ami, alam, alam, Kime kadro sonam ki, De wa sin na ne kun son, Hum de shin se patan se tam, Pa wo dani ne yorma, Kadro dani kanro ma, Kula dani sol wade, De wa chen po yini, Rao kyo pe, Lune kun tuyo we ga yini, Chagye pe, Marrol pe, De wa chen, Ne yorma sonla chopar son, Alalala, Alala, Hai, Ah, Harali ho, Time kadro sonam ki, Sewe sila ne kun son, Hum de shin se patan se tam, Pa wo dani, Ne yorma, Kanro dani kanro maku la dani sorwa de I on si we nyang ki ga se ma rangye kong po kyo tan karo so Da ki dun du shunti jin yo la flengye de she da la se du so Alala alala ohai ahara hi ho Tri me kanro so nam ki se we sin la ne kong so Hum de shin se patam se tam pa wo dani ne jorma Kanro dani kanro mam kula dani sorwa de De chen tarpe se nyiden pa kyo De chen pa pe katu du wajim De shen ro wal mi shen de shen kiang Shukye shukye unane bayin Alala alala ohai ahara hi ho Tri me kanro so nam ki se we sin la ne kong so Hum de shin se patam se tam pa wo dani ne jorma Kanro dani kanro mam kula dani sorwa de Dan ki du shukye pe pe ma shi Shale ke kyan sa pe kyo mako Ne jorma so pe me de wajim Si pe sin huye yur du dro war so Alala alala ohai ahara hi ho Tri me kanro so nam ki se we sin la ne kong so Hum de shin se patam se tam pa wo dani ne jorma Kanro dani kanro mam kula dani sorwa de Nansi yunane nankiransi su Buwe so kikune tu wa ta Sanji yunane sokyege ba ji Shukye ba ji roji zin barzo Alala alala ohai ahara hi ho Tri me kanro so nam ki se we sin la ne kong so Recemos el zumito Lama san kye lama cho te shi lama gen dun te Koon ki gel pol lama de Lama nam la cho bar pol Koon ki assiste Koon ki Koon ki Koon ki Gracias. 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 Estrofa 76. Gracias. 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 Estrofa 83 Estrofa 83 Estrofa... perdón, página 120 Es la dedicación de los méritos Estrofa 83 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 Estrofa 84 Estrofa 84 Estrofa 84 Estrofa 84 Estrofa 84 Estrofa 84